Atención, el vocabulario del gato puede herir tu sensibilidad y hacer sangrar tus oídos, se recomienda discreción. ¡No puede ser! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Hijo de...! ¡Ey! ¿Qué onda? Yo soy el gato. Cabroncísimos kids, estamos en Black Ops 3. Somos nada más tres... Mira, chéquense güeyes, estoy aquí como 15, 20 minutos ya. Entra un güey y se sale otro, se desespera y se sale. Y para acabar la partida está a punto de empezar y nada más somos dos. Entran y se salen, güeyes. Total de que es un desmadre ya el Black Ops 3. Ya no se puede jugar porque casi nadie lo ve, güeyes. Casi nadie entra a este Black Ops. Tan chingón que está, güeyes. Nadie, nadie entra, güey. No puedo creerlo. Aquí estoy yo esperando. Estamos esperando el Alex y el gato. Aquí estamos esperando, cabrones, para que hagan la reta, cabrón. Ahí está, cabrones. Ya se hizo. Estamos con ventaja con uno de 908, güey. Un nivel 908 chingón. Y bueno, vamos a darle, vamos a darle. Esperemos que nos vaya bien en esta partida. Vámonos en busca de estos, güeyes. Vámonos, vámonos. Doble que de armas. No nos distraigamos, no nos distraigamos, güeyes. Vámonos aquí, rápido. Se oyen, se oye la balacera. Se oye la balacera, güey. Se oye la chingada balacera. ¿Dónde andan, güeyes? Andan de méndigos cazagoleros, güey. De camperos. Estoy seguro que andan de camperos, güey. Truchas, truchas aquí, porque ahí se ven, ahí se ven ya. De este lado, de este lado. Aquí andan, güeyes. No veo ni Mauser. Acá están, acá están. Vamos por arriba, vamos por arriba. Madre, no están, güey. Ay, hijo de su puta madre, ahí están. Ah, cabrón, no mames, eres tú, hijo de la... Ah, ahí está, güey. Ahí está un güey, ahí está un güey, ahí está un güey. Ya lo chingaron, ¿verdad? Chingada madre. Déjenme uno, cabrones. No llevo ninguno. Acá están, acá están dándose con todo. Ahí está, ahí está. Pendejada, güey. Ya iniciamos mal, güey. Ya iniciamos mal, güey. Chingada madre. Ah, ahí lo tenía en la mira, güey. UAB, UAB, acá están atrás, están atrás, están atrás. Rápido, 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 rápido. Acá están, acá están. Verga, ahí está, ahí está, ahí está. Lo tenemos, bien, 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 chingón, 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 chingón. Vámonos. Se acerca un UAV de respuesta, aliado. Un UAV de respuesta, vamos acá, de este lado. Ay, güey. Ya te iba a dar en la pura chompeta, güey. Aquí está otro, aquí está un, güey, aquí está un, güey. ¡Ay, cabrón, no mames! Chingada madre, a ver. Vámonos. Tenemos que darle a un, güey, en la pura chompeta, güey. Tenemos que dar en la pura chompeta. Aquí va a estar, aquí va a estar un, güey, aquí va a estar un, güey. Acá se vea, acá se vea, acá se vea, acá se vea, güey. ¡Ay, cabrón! Espérate, espérate, tranquilo, tranquilo. Porque acá también nos van a llegar, de acá. Tranquilón, eh, tranquilón, tranquilón. Chingado, lo mataste, güey. Verga, a ver. No me han dejado ni uno, güey. Más que uno. ¡Ah, no mames, güey! Chingadera. Vámonos, güey. Está bien pinche y raquítico este gameplay. Está del nabo. Chingada madre. Estoy perdiendo masivamente. ¡Ay, cabrón! No mames, eran dos y no pude, güey. Es de los gameplays más jodidos que he tenido. No siempre se gana, cabrones. No siempre se gana. Y parece ser que esta vez no se va a ganar. Bueno, al menos yo no voy a... ¡Ah, a ver! ¡No mames! ¡Ah, me estoy desesperando! Tenemos que hacer al menos una real recuperarnos de aquí para adelante, güey. Recuperar, hacer la recuperación chingona. Allá están, allá están, allá están. Acá, 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 acá. ¡Ah, a ver! ¡No mames! Es el modo pendejismo. Ya entraste en el modo pendejismo y ya no puedes salir, güey. Ya cuando entras en el modo pendejo, no puedes salir... ¡De ninguna manera! Es lo que les digo, güey. Entra en el modo pendejo, güey. ¡No manches, güey! A ver, vamos... ¿Qué? ¡Quítate a la broña, güey! Estás tapando ahí. ¡Ah, ve! Mira nada más, güey. ¡Ah, me estoy desesperando, les digo! ¡Ah, no eres tú, güey! ¡Ah, ve! Acá está, acá está, acá está. ¡Acá está! ¡Oh! ¡No mames! ¡Modo pendejismo activado, güey! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Púas, púas, púas! Acá hay un cabrón. ¿Dónde estás? ¡No, ando bien lento! ¡Ando bien lento, güey! ¡No, güey! Anda, la respuesta anda bien lenta, güey. No tengo... No tengo este... ¡Tino! ¡Ahora no tengo tino de nada, güey! Está todo de la chinampa. Voy en tres. Nomás he hecho tres bajas. Está todo de la chinampa, güey. Está todo de la chinampa. ¡Ay, güey! Aquí está un güey, aquí está un güey, aquí está un güey. Cuidado, cuidado. ¡Cuidado! ¡Ah, güey! Un francotirador, un francotirador, un francotirador, un francotirador. ¡Oh, verge! Vámonos, vámonos. Aquí, 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 aquí. Cuidado, 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 cuidado. No te puedes quedar ahí. ¡Ah! ¡Pergatrón! ¡No! ¡Mamé! ¡Chingada, Mauser! ¡Vámonos! ¡Mínimo uno, güey! ¡Mínimo uno para desquitar todo el coraje que traigo! ¡Modo pendejismo on! ¡Estamos en modo pendejismo! ¡Disculpen la perdedera! ¡Pero no podemos hacer otra cosa! ¡Estamos perdiendo masivamente! ¡Atención! ¡Paquete de ayuda hostil encima! ¡Ahorita no necesitamos! ¡Ah! ¡No! ¡Mames! ¡Chingada, Mauser! ¡Ando bien, pinche noob! ¡Ando bien, noob! ¡UAV hostil encima! ¡Chinga su madre! ¡UAV hostil! ¡Ando todo jodido! ¡Ando todo... ¡Todo lento! ¡Aaah! ¡Está, güey! ¡Qué chingón! ¡UA! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! ¡Fui un salvador, güey! Pero... ¡A la primera me dieron la otra vez en la chompeta, güey! ¡Yo pensaba que iba a estar chingón este! ¡Más perro! ¡El pinche gameplay, güey! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Ah! ¡No mames! ¡Andamos todos jodidos! ¡A pesar de que... ¡Vamos, vamos reñidón, eh! ¡Vamos reñidón! ¡Están haciendo el paro estos cabrones! ¡Ah, verga! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Esconte, esconte aquí! ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Ahí está, ahí está este pendejo! ¡Ahí está este pendejo! ¡No puede ser! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Hijo de la chingón! ¡Lo marte al baboso! ¡Se me estaba pelando, güey! ¡Se me va a dar pelar! ¡Mira nomás! ¡No más! ¡Chingón, güey! ¡No mames! ¿Qué? ¿Qué? Este pinche gameplay tan más locochón Andamos dando, güey ¡Qué pinche chota más loco! ¡Andamos dando! ¡Vamos! ¡Ay, güey! Aquí está ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Ah! ¡Aguas, aguas! ¡No más! Tenemos que recuperarnos Y vamos seis nada más, güey En esta última En esta última Tenemos que Quedarle con todo Contorcio, contorcio, contorcio ¡Vámonos, contorcio! ¡Vámonos, contorcio! ¡Ahí está, güey! Superviviente, güey Pero Nos matan, güey Nos matan No importa Vamos a darle Vamos a darle con todo Vamos a seguir este, compa Ok O A B, O A B Acá están todos Acá están todos Acá están todos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Es hora de destruir cosas ¡Ahí está! ¡Ah, bitch! ¡Desperdicie! ¡Desperdicie esa madre! ¡Qué mal jugado estuvo ahí! Vamos a ver si podemos Aquí desquitarnos ¡Victoria, güey! ¡Victoria, no importa! ¡Victoria! Eso es lo importante, güey 19, 20 muertes Contra 7 bajas, güey ¡Qué pésimo gameplay! Pero estuvo entretenido Estuvo chingón Vamos a ponerle aquí Chingada madre No puedo ponerle aquí Aquí está ¡Ah! Ahí está, este está ¡Good game, cabrones! ¡Good game! Pues ahí está, cabrones No, 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 no Yo pienso que Tengo que entrenar más Para darle ¡Este cabrón, mister, ale! ¡Órale, puto! No más Tengo que entrenar más Y bueno, echarle más Más tiempo Dedicarle más tiempo a este madre Porque Bueno, también los güeyes Estaban 1909 y todo La chinga Pero no, me quedé muy corto 7 bajas Es muy poquito Bueno, vamos a darle después ¡Pendites para el próximo! ¡Yo soy el gato! ¡Hasta luego! ¡Uh! ¡Vámonos! Me presento Soy el gato Soy el gato Tengo más de 7 vidas Incluso más Que el propio Mario ¡Ja, ja, ja! Vamos haciendo un desmouser En el Grand Theft Y que la chota nos siga Por la ciudad Un desmouser Un desmouser Un desmouser En el Grand Theft ¡A la pierda en un papel! ¡Ja, ja, ja!